Gabriela Andreina Reyes-Giranzo Juan Carlos Rosario Pérez Anauri Miguel Santana Arias Santana Momica Clarissa Toribio Hernández Francia Janelle Torres-Rubo Carla Patricia Torres-Martínez Ramón Ernesto Jureña Cepeda Ramón Ernesto Jureña Ramón Ernesto Jureña Marón Ernesto Jureña Marón Ernesto Jureña Carolina Reyes Reynoso Agradecemos la compañía de las maestras los diplomas con nuestra señora directora en este primer programa A continuación llamamos a los maestros Ingeniero Daniel Sabatista e Ingeniero Arisbénito Ríguez para que acompañen a la señora directora en la entrega de los diplomas de los graduados de bachiller en la modalidad informática Ingeniero Daniel Sabatista y Ingeniero Vicente Rodríguez Jiménez Cruz Julenzi Carolina Jiménez Valdez Agradecemos la compañía de las maestras ¿Cuál es la experiencia en eso? Jennifer Brachel Recio Rodriguez Radinza Antonia Ximez Reyes Elmer Rosías Tejada Quiñones Elmer Rosías Tejada Elmer Rosías Tejada Elmer Rosías Tejada Elmer Rosías Tejada Jaira Yamilet Pineda Respo Anilza Joelyn Miguel Vargas Montesinos Concluye de esta manera la entrega de diplomas a todos los bachilleros que con el cambio de forma se ha simbolizado su investidura de bachilleros en las diferentes modalidades de esta promoción del Colegio Ufesiano de Estudios Integrados CUEI, CESA, MAM Invitamos a retornar a sus asientos, es reconocido el bachiller José Leandro Márquez Castro Estos tres bachilleros reciben reconocimiento, señores representantes del cerador, entregan los certificados especiales a estos tres bachilleros Agradecemos a los maestros que han hecho entrega de estos tres reconocimientos especiales Y a continuación llamamos al señor coordinador académico de UFESA Recinto Mao, maestro Reynaldo Rojas Pialet Y a la maestra María Rosario para que hagan También el bachiller Miguel Moisés Madera Montesinos En el reloj, identificación, colaboración y fidelidad institucional, este grupo de bachilleros recién llamados están recibiendo sus certificados especiales Reiteramos, reciben certificados especiales en honor al médico estudiantil y al talento de este grupo de bachilleros que ahora están en la parte central Reiteramos, invitamos a la maestra Ramia Tapia, encargada del Departamento de Orientación y Psicología del Colegio Osteciano La institución educativa y muestra de ello es su permanencia hasta finalizar el bachillerato en esta institución La dirección del Colegio Osteciano los reconoce haciendo entrega de un broche y de un certificado como símbolo Del reconocimiento a su lealtad y a su fidelidad Ya están listas las maestras Ramia Tapia y Yasmin Rodríguez para la entrega Carla Francesca Álvarez Tur, Bielka María Pérez Rosario, Danimsa Luiselis Peralta Batista, Carla Patricia Torres Martínez De básica, hasta hoy que se inviste de bachilleros en el Colegio Osteciano Estos dobles bachilleros merecido reconocimiento por su lealtad con esta institución enferma Estamos en los reconocimientos a los estudiantes con una larga trayectoria Ya preparados para ingresar a las aulas universitarias o de instituciones de educación superior especializada Tanto en nuestro país como desde el séptimo del nivel básico hasta cuarto de media Iniciamos a llamar para estos reconocimientos a los bachilleros Ismael Cortís Méndez Franissa Antonia Por su permanencia de cinco años en esta institución de educación media, Colegio Osteciano Es decir, desde el nivel de octavo de básica hasta cuarto de media Llamamos para recibir reconocimiento especial a los siguientes bachilleres Fausto José Rosado Espinal Tepeda Dianet Charibel Jiménez Cruz Jessica Ovalles Ferreira Muy bien Muy bien Muy bien Invitamos a los maestros Edi Ventura, Rosmeli Acosta Y la señora subdirectora, maestra Antonia Collado Hemos observado la entrega de laburos muy merecidos a estudiantes por sus méritos acumulados y permanencia en el centro Ahora serán reconocidos otros estudiantes que durante su estadiana institución han alcanzado el nivel de sobresalientes o excelentes Son los bachilleros Son los bachilleros Iris Anabel Gómez Mirian Mabel Aguilda Pérez Valera Hay en toda promoción un estudiante, una estudiante cuyos méritos en todos los sentidos no admiten competencia A ese estudiante o esa estudiante se le denomina máxima excelencia académica en toda promoción A continuación pasamos a reconocer a la máxima excelencia académica Es muy popular en mí romper la formalidad protocolar En los actos en que tengo el honor de conducir como maestro de ceremonias Pero este hace unos meses Un maestro del que me honra ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video